Así empezó el fin de semana pasado para la GOBE, con la famosa yipeada de Cataño a San Juan y la inauguración de su comité político. Todo alegría, besos, abrazos y juntes sin mascarillas y sin mantener el distanciamiento físico. Claro, todo sea por ganar las primarias. Total, si en el otro lado hacen lo mismo. Allí inauguraron la flota de carros de la GOBE. La GOBE estaba ese día de regocijo cuando explota los bombazos, que había despedido a su secretaria de justicia porque ésta la había referido a ella y a varios de sus más cercanos colaboradores al fiscal especial independiente por el mal manejo de los suministros y el almacenamiento de ellos después del terremoto de enero en el sur del país. Nunca se me notificó de ninguna investigación en mi contra. La petición de renuncia no se debió a esa ni a ninguna investigación que estuviera en curso en el departamento de justicia. Para terminar de fastidiarla, la nueva secretaria de justicia nombrada por la GOBE hace solo unas horas manda a retirar los referidos al FEI donde se acusa a la gobernadora. ¿Para qué fue eso? Ahí se montó en tribuna todo el mundo. La secretaria Guandimar Burgos ayer en el ejercicio de sus funciones envían un documento, un referido al FEI sin contar con ella siendo secretaria ya. Esa es la determinación de ella. Hoy ante el pueblo de Puerto Rico y de frente, yo le digo a la secretaria Guandimar Burgos que hoy se envíe ese referido a la oficina del FEI. Yo no tengo nada que temer. Ese lunes por la noche todo el mundo se fue a dormir pensando que la GOBE era casi casi ya un cadáver político. Pero el martes cita a toda la prensa del país al teatrito de la fortaleza y aparece con una abultada carpeta a desmontar todo lo que se creía que la había matado políticamente. ¿Vengativa y amañada será la ex secretaria y su madre? Cuando hablo de forma amañada y vengativa es mi impresión de lo que han hecho. ¿Pero alguien tiene que hacerlo? Pues entonces ese alguien será objeto de investigación para que entonces salga. ¿Es la sorpresa de quien? No, yo no voy a hacer imputaciones. Yo siento que eso fue de esa manera. No sé si lo consiguió al 100% pero ciertamente resucitó al camino primarista señalando que el despido de la secretaria de justicia fue por meterse en una investigación federal en salud donde ella estaba inhibida porque su madre, doña Concepción Quiñones de Longo, era la subsecretaria. Claro, la secretaria de justicia despedida dijo lo suyo en su propia defensa y que deja medio mal parada a la GOBE porque deja entrever que no lo hizo por eso, sino por venganza, porque ella la refirió al FEI por el manejo del almacén de Ponce y los suministros para el sur después de los terremotos. Intrigas para ciegas. Yo estoy lista para todo. En un proceso primarista, qué casualidad que es la Cámara de Representantes que se ha caracterizado por procesos altamente politizados. Podemos esperar cualquier cosa. Qué casualidad que es la Cámara la que sale toda a pedir ese proceso. ¿Sabe qué? Yo estoy preparada y cualquier imputación la tienen que probar frente al pueblo de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico esté muy pendiente de estas personas que vuelven otra vez a hacer imputaciones viciosas. Mientras eso sucede en esa esquina, el contrincante político de la GOBE, sí, el que duerme pensando en ser gobernador del país porque es el que más experiencia tiene y el que se lo merece. Por eso quiso dar el golpe de Estado junto a Ricardo Rosselló. La jugadita le duró solo cinco días en el 19 para luego salir huyendo hacia Miami. Pues en este caso, Pierre Luisi miraba sonreído desde una hamaca como la GOBE destruía sus aspiraciones. Los politiqueros, lo sabemos, lo sabemos. Estamos en medio de una contienda primarista. ¿Pues a quién hay que atacar? Pues hay que atacar al contrario. Parece que a alguien le molestó muchísimo que nosotros con muchísimo esfuerzo inauguráramos un comité el domingo. Si nosotros esperamos que lo hiciera. Pues que ellos se ajusten. Aún quedan un par de semanas para las primarias y todavía hay tiempo para caer más bajo y revolcarse en el lodo. Veremos. Pero mientras los escándalos van debilitando al gobierno de Wanda Vásquez, la gente se empieza a convocar en la esquina de la resistencia. Son muy pocos, pero así empezaron en el verano del 19. Algunos señalan que el verano del 20 será también interesante. La Asociación Brasileña de Prensa demandará en corte suprema del Brasil a Bolsonaro, por lo que hizo al poner en riesgo la vida de los periodistas, quitándose la mascarilla en medio de una entrevista donde anunció su positivo al COVID-19. Esta semana también se conmemoraba la valentía y adultez de la Argentina al juzgar a los que alguna vez se creyeron los dioses, dueños de la gente y su hacienda, manteniendo a un pueblo con una pistola amartillada en la sien. Se le mostró al dictador Rafael Videla y otros genocidas, como los juzgaba la democracia. Poniendo lento al carácter, para su tratamiento penitenciario, la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Accesoria, silencio por favor. Los últimos temblores han seguido azotando el sur, pero en esta ocasión se desviaron un poquito castigando con mayor fuerza a lajas. Los que reciben agua potable de Carraízo, que son cuatro pueblos, San Juan, Carolina, Trujillo, Alto y Canóvanas, están metidos en problemas. Ya tienen un racionamiento por 24 horas, mientras no suban los abastos en la cuenca del lago. La cuenca que aportaría este lago, pues son lluvias en los municipios de San Lorenzo, Gurabo, Juncos, Cagua, que pueda llover allá, van a llegar o a Río Grande de Loíza o a tributarios que eventualmente pues llegan aquí. Los jubilados, particularmente los maestros y policías, tienen una cita este domingo en el Viejo San Juan. Desde las 11 de la mañana se concentrarán en la Plaza Colón y de allí seguirán hasta la fortaleza para reclamar que conviertan en ley el proyecto de la Cámara 2434, apodado Un Retiro Digno. Recuerden que esos maestros son los que les enseñaron a leer y los formaron como hombres de bien. No podemos confiar en el gobierno, pero estamos aquí también porque el gobierno tiene una responsabilidad. Si bien no podemos confiar en ellos, nos toca entonces nosotros lanzarnos a la calle como hicimos el verano pasado. Por lo tanto, la convocatoria es a todas las empleadas públicas, a todos los maestros jubilados. Y el que probablemente la cagó con su comentario es el presidente de Goya. Desde ya, Puerto Rico está comiendo arroz blanco sin habichuelas. Y algunos ya han cambiado el eslogan que dice, si es Goya tiene que ser bueno. Por si es Goya, se va a degollar. Y dijo el halcón americano, aquí está mi comida. Miren cómo la transporta. Seguramente se dio un festín. Fuera de la caja en Facebook y YouTube. Y no olvide darle click a la campana para que YouTube le notifique de nuestros videos nuevos. Además, nuestra comunicación debería ser en ambos sentidos. Todos los comentarios éticos y estéticos son bienvenidos. Puerto Rico Sleep Centers. Duerma bien, viva bien. Nos vemos en 7 días.